Los venden como engomados o tarjetones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con ellos, dicen, se puede circular todos los días. Es un fraude. Son los engomados de la corrupción. Quienes compran y portan estos documentos se hacen pasar como personal de apoyo de la CNDH. Pero en realidad se trata de una organización, patito, que se hace llamar Confederación Nacional de los Derechos Humanos. Alrededor de unos 13 años que empezaron a surgir estas asociaciones, a donde lucran con las siglas de la Comisión de Derechos Humanos. Quienes los venden, dicen que la autoridad de tránsito está obligada a brindar el apoyo a quien porte el engomado. Esta tarjeta me costó alrededor de mil pesos. En el momento en que somos detenidos, se presenta lo que es el tarjetón, al cual nos identifica como socios o miembros de este agrupamiento. Y con ese nos permiten el libre tránsito. Los policías no identifican si efectivamente el documento pertenece o no a la CNDH. Y prefieren no intervenir. Muchas veces, lamentablemente, como tú lo dices, ponen su etiqueta, pero a mí no me consta que efectivamente sean trabajadores de ahí. En vez de presentar lo que viene siendo la tarjeta de circulación del vehículo, la licencia de manejo, ya estos me acreditan, vuelvo a repetir, como miembro de esta organización. Pues ahora sí que donde me lleguen a remitir, yo tengo un número en el cual yo le hablo a esta persona, a un licenciado al cual me brinda la asesoría y el apoyo. No se vale que estas personas anden en una ocasión, andan robando. Una combi aquí en la calle 9 y Tenancingo traía un permiso de colaboración de derechos humanos. Y en él venían asaltantes. Proyecto 40 entró a las oficinas de la Confederación Nacional de los Derechos Humanos, cerca de la estación del Metro Guelatao, donde una joven tramita las credenciales. Por lo general deben ser unidades de carga. Ajá, o particulares. Pero de tarjetistas, ¿no?, que utilizan estos. Sí, por lo mismo, por la carga. Ellos mismos dan recomendaciones para engañar a la autoridad. Tenemos eventos, ya sea que los llamamos para decir que nos lleven la mesa, la silla, la comida, otra vez se va a poner otra cocina, se va a andar por muebles, cualquier día. La trampa, explican, es hacerse pasar como personal de apoyo de la CNDH. La Comisión no tiene ninguna facultad para expedir especiales. ¿Ustedes sí? ¿Por qué sí? Porque es una asociación civil. Lo que pasa es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de ninguna manera puede prohibirle a nadie la libre asociación. Esta confederación no es reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Indebidamente usa sus siglas para lucrar con la impunidad. Está fuera de todo orden jurídico. No es más que el modus operandi y modus vivendo de los que representan estas organizaciones que sorprenden a nuestra sociedad.